de el método de Euler modificado o el método de G1, ¿no? Hoy nos toca continuar con estos métodos y vamos a ver a continuación el método de Rungecuta. A ver, vamos a ver qué nos dice el texto. Aquí está, ¿no? Dice, los métodos de Rungecuta, los métodos asociados con los nombres de Runge, esto va desde 1885, Cuta, que también es otro matemático, 1901, G1, 1900, y otros, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, consisten en obtener un resultado al que se podría llegar a utilizar un número finito de términos de una serie de Taylor de la forma, y esta es la forma, ¿no?, de la serie de Taylor, con una aproximación en la cual se calcula Yi más 1, o Yi más 1, de una fórmula del tipo, de este tipo, ¿no? ¿Quién quiere incluirse? Ahí está. Donde tenemos Yi más 1 es igual a Yi más H, que es el paso, multiplicado por un coeficiente alfa sub 0, por la función evaluada en el punto X sub i, Y sub i, más alfa sub 1, por la función evaluada en un punto X sub i, más new sub 1 por H, coma, el otro punto Y sub i, más B1 por H, y todo eso sumado a alfa 2, y ahí, ¿no?, va evaluando en distintos puntos. ¿Dónde nos dicen, no?, donde las constantes, o donde las variables alfa, new y B, se determinan de modo que si se expandiera esta fórmula, la función evaluada en X sub i más new por J por H, y para Y sería Y sub i más B sub J por H, con J igual a 1 hasta un número P, en la serie de Taylor alrededor de los puntos iniciales X sub i y sub i, se observaría que los coeficientes H, H al cuadrado, H al cubo, y así hasta el punto final, coincidirían con los coeficientes correspondientes en la ecuación 7.25, como se dice, ¿no?, con estos coeficientes. Es decir, H al cuadrado sobre factorial de 2, H al cubo, factorial de 3, H a la cuarta, factorial de 4, y así hasta el término enésimo. Ya, entonces, decimos, ¿no? A continuación se derivará sólo el caso más simple, cuando P es igual a 1, para ilustrar el procedimiento del caso general, ya que los lineamientos son los mismos. A fin de simplificar y sistematizar la derivación, conviene expresar la ecuación 7.5 con P igual a 1 en la forma, y esta es la forma que nos queda, pero aún así es un poquito no tan digerible aún, por lo cual, dice, ¿no?, obsérvese que en esta expresión se evalúa F en el punto X sub i y sub i y a la vez X sub i más new por h y el otro punto y sub i más b por h. El valor X sub i más new por h es tal que este X sub i tiene que ser comprendido, mejor dicho, este X sub i más new por h tiene que ser comprendido entre estos dos términos, ¿no? Entre el término inferior o del límite inferior y el límite superior o el último t. Para mantener la abscisa del segundo punto dentro del intervalo de interés. B hace figura 7.9, con lo que new está comprendida entre 0 y 1. Y esta es la figura 7.9, deducción del método de Runger-Kutta. Por otro lado, B puede manejarse más libremente y expresarse como y sub i más d por h, sin pérdida de generalidad, como una ordenada arriba o abajo de la ordenada. ¿Qué da el método de Euler? Sí. Entonces ahí podemos ver una representación gráfica de los puntos que hemos descrito. Y aquí hace una reducción matemática, ¿no? Aplicando las series de Taylor. Y si dan de cuenta, el manejo matemático es algo largo, ¿no? Hasta que llega a esta ecuación. A esto, ¿no? Esta elección conduce a sustituir en la ecuación 7.27 y estas son las fórmulas que a nosotros nos van a interesar. método de admitir a todos. Entonces, estas fórmulas son las que voy a transcribir en la diapositiva. Y si tienen interés en demostrar esto, pueden revisar este texto o también ustedes mismos lo pueden demostrar, ¿no? Simplemente es un reemplazo y un manejo algebréico con las series de Taylor y con las consideraciones que acabamos de mencionar. Y dice, ¿no? Conocida como algoritmo de Runge-Kutta de segundo orden. Esta es esta, ¿no? Conocida como el método de Runge-Kutta de segundo orden. Lo de segundo orden se debe a que coincide con los dos, con los primeros tres términos de la serie de Taylor. que es la fórmula del método de Euler modificado con dos pasos sintetizados en uno. Tal vez para que se ubiquen y para que se den cuenta por qué este es un método de segundo orden es porque utiliza como ayuda o como operación intermedia dos constantes, ¿no? K sub 0 y K sub 1. O en otros textos también lo colocan como K sub 1 y K sub 2. Y más adelante vamos a estar viendo que existe Runge-Kutta de tercer orden, Runge-Kutta de cuarto orden. De tercer orden utiliza tres constantes, ¿no? Y de Runge-Kutta de cuarto orden que sería esta ya utiliza para su fórmula de iteración cuatro constantes. K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4. ¿Y cómo se calculan cada una de estas constantes? Con esta fórmula, ¿no? K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4. Si hacemos una comparativa de los errores que se van produciendo, eso es lo que podemos ver, ¿no? Al calcular la constante K1 estamos trabajando igual que en el método de Euler, calculando rectas tangentes a la curva, ¿no? Entonces, al calcular K1 estamos calculando esta recta tangente. Al calcular K2 esta recta tangente. Al calcular K3 estamos estimando otra recta tangente y al estimar una K4 estamos estimando igual otra recta tangente, ¿no? De tal manera que sumando todas estas rectas tenemos una especie de promedio, ¿no? Un valor promedio y justo este valor promedio es el que minimiza esta banda de error. ¿Qué más? Después ya vienen puro ejemplos, ¿no? Y aquí hay un formatito todavía para hacer el programa. Ya, entonces empezaremos con un ejemplo o resumiré todo esto en la hoja de PowerPoint y podemos hacerlo el ejemplo, ¿no? Vámonos acá y colocaremos, ¿no? Método de Runge y Y podríamos arrancar al igual que los otros métodos indicando que necesitamos Estas fórmulas ¿no? Control C Ahí Podría pegarlo de alguna manera, ¿no? Podríamos indicar que necesitamos desarrollar o explicar en primera instancia qué es el método de Runge cota de grado 2 Para esto necesitamos una ecuación diferencial diferencial de Y respecto a X que es una función que depende de dos variables, ¿no? X y Y Al igual que en los demás métodos se necesita un punto inicial, ¿no? Se necesita X sub 0 y Y sub 0 H lo seguimos calculando con la fórmula que nosotros ya conocíamos y acá, ¿no? Va a haber una variación y esta deja de existir esta también y y vamos a utilizar esta, ¿no? La fórmula de iteración Podríamos colocar acá como fórmula de iteración o iteración Tal vez algo que deberíamos cambiar acá estamos manejando el término N, ¿no? N hasta N No sé si lo mantenemos en N manejamos el término K como habíamos manejado acá Lo que sí para evitar confusiones tal vez sería conveniente mantenerlo con N o tal vez utilizar el término I ¿Por qué les digo esto? Como vamos a utilizar en este método la variable K para calcular las constantes de este método para evitar confusiones podemos colocar x sub y más 1 menos x sub y al final de cuentas sigue haciendo lo mismo ¿no? Y la fórmula de iteración para este primer método es como sigue ¿no? Tendríamos y y y más 1 es igual ¿a qué? va a ser igual a y sub i en un valor anterior más h medios todo esto multiplicado por K sub 1 más K 2 así de simple las algunas cada vez parece que estuvieran volviéndose más fáciles pero ¿qué es K sub 1 y qué es K sub 2 ¿no? y eso lo vamos a poner aquí ¿no? como lo típico ¿no? donde K sub 1 K sub 1 es igual a la función evaluada en los puntos x sub i y y sub i y k sub 2 es igual a la función evaluada en los puntos x sub i más h coma y y y sub i más h por k sub 1 y de ahí ¿no? nos podemos dar cuenta claramente que el método de Rungecuta de grado 2 tal vez debes ese término aquí utiliza dos constantes para su resolución para Rungecuta de grado 3 vamos a tener tres constantes para Rungecuta de grado 4 cuatro constantes y aquí llegamos también ¿no? ¿qué más podríamos decir de acá? nada más podríamos hacer un ejemplito directamente darles todo el bagaje de formularios del Rungecuta de grado 3 de grado 4 y hacer una comparativa ¿no? hagamos un un pequeño ejemplo con este método y para ver si estamos en lo correcto podríamos agarrar uno de los ejercicios que habíamos resuelto ¿no? no sé cuál de todos ya esto utilizaremos ejemplo solución ya ¿ya? ejemplo uno para la ecuación diferencial con condiciones iniciales y evaluado en 2 igual a 4 calcular el valor de y en 2.5 sabiendo que la ecuación diferencial es esta acá dice para la ecuación tanto en condiciones calcular utilizando ponemos utilizando el método de 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 grado de grado 2 ¿no? tenemos la ecuación diferencial ¿quién quiere? y ponemos solución solución condición inicial sabemos que x sub 0 en este caso es igual a 2 aquí esto podemos colocarlo de esta manera ¿no? x sub i x sub i en este caso es igual a x sub 0 y vale 2 y sub i es igual a y sub 0 y es la función evaluada en x sub 0 vale 4 hasta ahí nos pide calcular para un x sub i más 1 igual a 2.5 ¿no? lo podemos colocar x sub n ¿no? porque es el último valor x sub n y y sub n ¿qué nos dice este método? primero calcular h ¿no? podemos calcular h calculemos h entonces calculamos h diríamos lo siguiente ¿no? x y más 1 menos x sub i en este caso el extremo el extremo es 2.5 menos 2.0 dividido entre n ¿cuánto era nuestra n? en el ejercicio 10 ¿no? para no hacer muchos calculemos ahora hablemos con 10 y hacemos las primeras situaciones simplemente ¿cuántito les da esto? debe darle 0.5 o 0.05 0.05 0.05 sí ya perfecto ya tenemos el valor de h luego a continuación nos dice que la fórmula de iteración es esta simplemente podemos reordenar esto un poquito y utilizar otra ¿no? esta es nuestra fórmula de iteración y comenzamos con la iteración esta podemos decir ¿no? ¿para cuando para cuando i tiene el valor de 0 la fórmula de iteración se modificaría de la siguiente manera ¿no? si i vale 0 simplemente me quedaría i sub 1 acá tendría i sub 0 igual a h medios de k 1 más k 2 ahí no puedo hacer nada más ¿no? ahí y para mis constantes ahí sí puedo hacer algo ¿no? k sub 1 va a valer la función evaluada en x sub 0 y y evaluada en 0 ¿no? para k sub 2 tendré x sub 0 más h y y sub 0 más h multiplicado por k 1 así que deberían las fórmulas ahora la función ¿cuál es la función? esa es nuestra función ¿no? esa es nuestra función y podemos empezar a trabajarlo ¿no? podríamos indicar lo siguiente k sub 1 va a ser igual a la función evaluada en los puntos iniciales ¿cuáles son nuestros puntos iniciales? éstos ¿no? mirademos más esto podría bajarlo acá esto puede estar acá y esos son nuestros puntos iniciales ¿no? hay que subir que vale 2 y el sub 0 que vale 4 ¿no? entonces simplemente lo reemplazo acá ¿no? diría f evaluado en x sub 0 y sub 0 sería lo mismo que decir 0.1 multiplicado por raíz de y sub 0 en este caso y sub 0 vale 4 más 0.40 de x x sub 0 que en este caso vale 2 2 elevado al cuadrado no sé cuánto les da esto 1.8 1.8 1.8 gracias para k sub 2 para k sub 2 me indica que debe evaluar la función en los puntos x sub 0 x sub 0 vale 2 más h que valía 0.05 coma y y sub 0 ¿no? y sub 0 vale 4 más h que vale 0.05 multiplicado por 1.8 al final de cuentas f estaría evaluado en dos puntos ¿no? ¿cuánto da esto? 2.05 ¿no? 2.05 el primer punto en x y el segundo segundo punto ¿cuánto sería? 4 coma ¿cuánto? 4.09 4.09 gracias empezamos esa evaluación ¿qué hice? 4.09 A sub 2 ¿cuánto valdría? tendríamos que ponerle 0.1 por raíz de y nos dicen ¿no? pero y vale 4.09 más 0.40 multiplicado por x 2.05 elevado al cuadrado cuantito ¿cuánto es de eso? 1 coma ¿cuántos decimales hay? 4 decimales 88 32 88 32 eso sería ¿no? si ya tenemos el valor de k1 que vale 1.8 y el valor de k2 que vale 1.88 32 a continuación simplemente reempezamos en esta ecuación y tendríamos lo siguiente ¿no? tendríamos que esto es igual a y sub 0 en este caso y sub 0 vale 2 más h h vale 0.05 dividido entre 2 y todo eso multiplicado por la suma es 4 es 4 ah cierto perdón gracias 4 ¿no? 4 más 0.05 dividido entre 2 más la suma de k1 que vale 1.8 ¿está bien? y k2 que vale 1.8 1.88 32 y ahí ya tendríamos el nuevo valor de y sub 1 ¿no? no sé cuántito ¿les da? 4 coma 0 9 21 4 coma 0 9 21 ¿no decías? ¿qué sería nuestra primera aproximación de y sub 1 veamos qué tanto nos vamos a acercar al valor ¿no? x sub 1 ¿a qué sería igual? aquí no hemos calculado x sub 1 ¿no? aunque indirectamente está calculado acá es 2.05 ¿no? para 2.05 tenemos el valor de 4.09 ahí veamos si hemos calculado eso con el primer método que hemos hecho es esta ¿no? para x sub 1 de 2.05 y sub 1 vale 4.09 y parece que sí ¿no? y así podemos ir generando ya estamos ahí pues como solo nos utiliza una hoja para y 2 lo haremos también en el cálculo estos valores por favor se memorizan x sub 1 que vale 2.05 y y sub 1 que vale 4.09 21 entonces ahora la segunda iteración para cuando y vale 1 y vale 1 para esta ecuación donde x ya no va a ser x sub 0 va a ser x sub 1 que vale 2.05 y y sub 1 que vale 4.09 21 tenemos la fórmula de iteración que sufriría simplemente un cambio ¿no? acá sería y sub 2 acá sería y sub 1 y esto no sufre ningún cambio ¿no? se mantiene tal cual ¿correcto? acá en k1 variaría ¿no? sería evaluado en los puntos x sub 1 y sub 1 y acá en vez de colocarle 4 lo colocamos 4.0921 de esta manera y acá en vez de colocar 2 coloco 2.05 seguramente acá les voy a dar otro valor y acá sería x sub 1 sumado más h2 tendríamos x sub 1 sumado h por el producto de k1 x sub 1 ¿cuánto vale? acá ¿no? 2.05 más 0.05 me va a dar 2.10 acá tengo y sub 1 que vale 4.0921 más 0.05 multiplicado por 1.8 que era k1 no sé ¿cuánto es k1? 1.8833 2.8833 ¿no? 1.8833 1.8833 correcto entonces el valor se viene aquí ¿no? 1.8833 los nuevos puntos de cálculo ¿cuál sería? 2.10 2.10 2.10 coma y acá no sé cuánto da todo esto ¿no? 4.10 4.1863 no te escuché ¿cuánto? 4 coma 4 coma 1863 1863 correcto y reemplazamos estos valores acá ¿no? en vez de 4.09 vendría el valor de 4.1863 y acá en vez de 2.05 vendría el valor el valor de 2.10 y ahí no sé cuánto le dará ¿no? 1.9686 9686 ya ya tenemos ya tenemos nuevamente el valor de K1 y que es K2 reemplazamos en esta forma ¿no? tendríamos el valor de K2 que sería en función de perdón de Y2 que sería en función de Y1 y esto se mantiene invariante ¿no? simplemente aquí modifico el valor este ¿no? 0.921 se mantiene lo mismo y en vez de K1 y K2 reemplazo ¿no? en este caso K1 vale 1.8833 y K2 vale 1. 1. 1.9686 no sé cuánto le dará esto 4.1884 1884 así se va reiterando ¿no? no sé si se entendió ¿no quieren hacer una iteración más? creo que hasta aquí está relativamente simple ¿no? sí que solo es usar la fórmula al final sí y esto ya lo vamos lo vamos a hacerlo con MATLAB o con Excel y para este mismo ejercicio lo cambiaremos a a Rungecuta de grado 3 ¿les parece? ya agarramos esta fórmula y decimos que para Rungecuta 3 a ver de grado 3 igual ¿no? necesitamos una ecuación diferencial necesitamos un punto inicial necesitamos un H necesitamos un punto final tal vez y o sea rango ¿no? y la fórmula de iteración es como sigue en vez de colocarle simplemente K sub 1 K sub 2 en este caso vamos a utilizar esta otra fórmula que sería Y sub i más 1 igual a Y sub i más a ver ¿cómo era esto? H sextas aquí es sextas y acá es K sub 1 más 4 veces K sub 2 y más K sub 3 esta es la fórmula de iteración para Rungecuta de grado 3 donde K sub 1 sigue siendo el mismo no tiene ninguna alteración K sub 2 si varía algo ¿no? ya es K sub i más H medios ese cambio ya tiene y acá sería Y sub i más acá también ¿no? 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 H medios multiplicado por K sub 1 tendríamos una tercera ¿no? K sub 3 es la función evaluada ya en este otro punto ¿no? sería evaluado entre x sub i más h coma y el y es en y sub i y sub i más 2 veces h multiplicado por K sub 2 menos h multiplicado por K sub 1 igual que en el anterior ejemplo es simplemente reemplazar ¿no? tal vez alguna observación que podamos hacer en esta ecuación es que para calcular K sub 1 es el único que se calcula de manera independiente con los puntos iniciales x sub 0 y y sub 0 K sub 2 necesita del punto x sub 0 o en este caso del valor anterior y de K sub 1 recurre a este valor calculado y para calcular K sub 3 necesitamos tanto de K sub 1 como de K sub 2 entonces eso nos lleva a la conclusión de que si calculamos mal este valor K sub 2 igual va a estar mal calculado y K sub 3 va a estar igual mal calculado ¿estamos de acuerdo? y ya que estamos en esto ay no sé agarremos nomás en el orden que hemos estado haciendo haremos el mismo ejercicio pero esta vez aplicando esta misma ecuación solo que esta vez vamos a utilizar un recluta de grado P tenemos lo mismo no pasa nada acá acá para y igual a cero tenemos lo mismo la fórmula de interacción aquí va a variar ¿no? y sub 1 para meter la ecuación esta esta es ¿no? ok ok esto lo elimino esto también lo elimino y lo coloco acá esa es la fórmula de interacción y tenemos estos tres valores ¿no? si y vale cero acá tendríamos y sub 1 acá vendría y sub 0 aquí sextos no pasa nada no pasa nada con las constantes ¿no? ahí para acá sub 1 acá valía ya ¿no? y vale cero sería x sub 0 y sub 0 sería y sub 0 también acá tendríamos x sub 0 más h medios tendríamos y sub 0 más h medios multiplicado por k y acá tendríamos x sub 0 más h y sería y sub 0 multiplicado por 2 hk2 menos hk1 ¿correcto? y de manera directa lo haremos para para k sub 1 necesitamos evaluar la función en los puntos 2 y 4 creo que ya lo hemos hecho eso ¿no? y nos salía no sé cuánto 1.8 para k sub 2 tenemos que evaluar la función en los puntos x sub 0 que vale 2 2 más h medios 0.05 dividido entre 2 me daría 2.025 ¿está bien? sí ya y para y sería y sub 0 que vale 4 4 más h que vale 0.05 multiplicado por 1.8 dividido entre 2 ¿cuánto me da eso? 4,045 4,045 ¿no? ahí y esto evaluado en la función ¿cuánto me daría? el valor de esta función esta es x y esta es y ¿no? 1.814 1.814 1.814 84 ya 84 84 84 perfecto y para k3 tendríamos lo siguiente ¿no? la función evaluada entre estos dos puntos ¿no? x sub 0 más h x sub 0 vale 2 h vale 0.05 2.05 coma en y y sub 0 vale 4 4 más 2.002 2.002 2 por 0.05 multiplicado por k2 que acabamos de calcular menos 0.05 multiplicado por k2 ¿qué punto nos da ahí? ¿no? 0.05 2 en c 2 3 6 7 6 8 12 ¿Cuántito le da? ¿Alguien calculó? 4,0941 Correcto, no sé si es correcto, no, pero ya, gracias Igual, y está evaluado en la función En vez de y, reemplazan este valor Y en vez de x, reemplazan este valor 1.8833 Ya, gracias Y ahí ya tenemos los tres valores, ¿no? De k1, de k2 y de k3 Finalmente hacemos el reemplazo en esta fórmula Y nos quedaría algo así, ¿no? Tendríamos que y1 Es igual a y0, que vale 4 Más H, que vale 0,05 0,05, ¿no? Y dividido entre 6 Y todo esto multiplicado Por la sumatoria de las 3K, ¿no? En este caso sería 1.80, si quieren, más 2, más 1.8414 Más 1.8833 Esto nos da el valor de y1, ¿no? No sé cuántito le dará Hay que multiplicar por 4 y 14 Ah, cierto, cierto Gracias Acá no 4 por Ahí, ¿no? 4.0921 4.0921 Y calculamos el valor de y1, ¿no? Que no va a variar mucho con el otro Porque nuestro paso es bien Bien pequeño, ¿no? Por ejemplo, acá nos daba 4.0921 Acá sigue dándonos 4.0921 Podríamos hacer lo mismo Para la segunda instabilización manual, ¿no? La segunda instabilización manual Tendríamos Que en este Caso Y valga 1 Y acá nuestros nuevos valores son X sub 1 Que sería 1.88 No 2.05, ¿no? Acá X sub 1 Vale 2.05 Y Y1 Vale 4.0921 Acá en nuestra Fórmula Cambiaría esta, ¿no? Tendríamos Y sub 2 Acá sería Y sub 1 Y todo Demasiado Bien Para K sub 1 Mi office está mal O mi computador está mal Una de dos Para K sub 1 Necesitamos acá Reemplazar los valores de X sub 1 De sub 1 Eso nos conlleva decir Que aquí es el 2.05 Y aquí 4.0921 Acá seguramente Les va a dar un valor, ¿no? Y acá tendríamos para K sub 2 Tendríamos X sub 1 Y sub 1 A lo propio X sub 1 Y sub 1 Aquí los valores me dictan, por favor Cuánto, ¿verdad? ¿Verdad? Para K sub 1 Alguien calculó 1.8833 Se mantiene Acá los nuevos puntos ¿Verdad? 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 Alguien dijo yo ¿Alguien bien? Acá sería 2.025 Eso está fácil La otra sería Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto nos daban en el otro? El X es 2.075 Ah, es 2.0 2.075 Entonces la entrevista 2.075 2.075 2.075 5.075 Ya Ah, cierto Ya estamos en la segunda Interacción Y el valor de Y ¿Cuánto nos da? 4.392 4.392 Gracias Aquí ustedes lo pueden evaluar En la función Aquí lo propio, ¿no? Necesito la función De valor en los números ¿Cuánto les da a casos 2? ¿Alguien lo calculó? 1.9257 Ya Perfecto Vamos con esto 1.925 Esto es un punto de 1 ahora en 10 no sé cuántos habrán hoy voy alguien Muy bien. 4. 4, 19.30. 19.30. ¿Y K3? 1.9688. 1.9688. Gracias. Ya tenemos los valores de K1, K2 y K3. Y si hacemos el reemplazo, acá tendríamos, ¿no? Y2 igual a Y1 y acá reemplazamos, ¿no? Y1 era 4.0921 más 0.05 sobre 6 y acá varíamos 88.33 más 4 veces multiplicado por 1.92 57 más 1.9688. ¿Cuántito les da eso? 4,184 No te escuché. 4, 1884 así, ¿no? Se va para X3, Y3, X4, Y4 hasta llegar a N10. X10 y Y10. Y finalmente el run ejecuta de grado de grado 4. Hoy estamos haciendo una clase fugaz, ¿no? Muy rápido. También este método no medita mayor análisis, ¿no? Está relativamente fácil. Método de run ejecuta pero esta vez de grado 4. Y este es el que más se utiliza. Que tiene más precisión. El run ejecuta de grado 4 igual necesita una ecuación diferencial, necesita puntos iniciales, necesita el paso, el cálculo del paso H. La fórmula ya varía, ¿no? Es Y sub I más 1 es igual a Y sub I más H sexto esto se mantiene. Acá es K sub 1 más acá es dos veces K sub 2 más más dos veces K sub 3 y más K sub 4. Esa es nuestra fórmula de iteración. Donde K sub 1 sigue siendo la misma, no sufre ninguna variación. K sub 2 también se mantiene. K sub 3 esa sí tiene una leve variación. en vez de X sub I simplemente acá le suma más H medios y acá es Y sub I más todo esto se elimina Y sub I y tendríamos H medios multiplicado por K sub 2 y K sub 4 es igual a la función evaluada en X sub I más H y el otro punto es Y sub I más H multiplicado por K sub 3 Y esa sería nuestra fórmula. Y al igual que en la anterior se procede a reemplazar ¿o no? para no estar digamos divagando mucho con esto podríamos hacerlo directamente en Excel o quieren hacerlo manualmente ¿no? si lo hacemos manualmente para sus presentaciones ¿no? ¿no? como tarjeta de estudio ¿lo hacemos en Excel o quieren hacerlo manualmente para Runge J4? En Excel Inge En Excel ¿no? Ya entonces procedamos a calcular directamente esto lo guardaremos hasta acá Ahora tiramos una hoja Excel y aquí pondremos Runge Y haremos una comparativa rápida también ¿no? Runge Kuta de grado 2 E3 Viremos lo siguiente Necesitamos una fórmula una función en este caso es este Y Necesitamos valores ¿no? X sub cero X sub cero Y sub cero No recuerdo los valores 2 y 4 2 y 4 Necesitamos Y sub Y más 1 Y sub Y o X sub N como quieran llamarlo Y sub N en este caso es 2.5 y acá este valor lo desconocemos Después Necesitamos otro dato más ¿no? Que es N Esto hacemos supuesto que es 10 Necesitamos el valor de H que se calcula mediante la fórmula de X sub N menos X sub cero todo esto dividido entre N Todo eso es dato Podríamos tal vez poner un poco de negrilla Aumentar un poco el tamaño Poner todo centrado Y tener nuestros los valores de entrada Ahí A continuación haremos la tabla como estamos trabajando para lo mismo haremos de Runge QTA 2 ORK 2 ¿Qué columnas necesitamos? Necesitamos la columna de la iteración Y damos el valor de X sub Y necesitamos el valor de Y sub Y Con estos valores podemos calcular la función X sub Y sub Y ponemos paréntesis X sub Y sub Y necesitamos calcular el valor de A ver eso De memoria nada sale bien Allá K sub 1 K sub 2 dos constantes K sub 1 calculamos con esta fórmula K sub 2 con esta otra fórmula ¿No? Llevaremos mi fórmula por si acaso Entonces con estos valores yo estoy calculando prácticamente el valor de K 1 ¿No? este sería el valor de K 1 K 1 Necesito calcular también X sub Y más H ponemos X sub Y más H Acá necesito calcular Y sub Y más H multiplicado por K 1 Y la evaluación no sé si está correcto que lo coloque así o lo puedo colocar de esta manera puedo colocarlo como X K sub 2 Y K sub 2 de tal manera que la función evaluada en X K 2 coma Y K 2 me va a dar el valor de K sub 2 ¿No la conocéis? Y finalmente necesito una columna en donde yo pueda calcular el valor de Y sub Y más 1 y como estoy calculando Y sub Y más 1 también necesito el X sub Y más 1 ¿No? Entonces acá previo podría calcular el X Y más 1 simplemente pongo todo esto en cuadrar pongo en color amarillo todo esto sería para calcular K sub 1 todo esto sería para calcular K sub 2 y eso es en las columnas simplemente de los valores de los valores de calculados fórmulas y empieza desde 0 y va creciendo de 1 en 1 esto puede ir incrementando hasta que punto n vale 10 hasta el valor de 10 X sub Y es dato es este Y sub Y también es dato vale esto la función evaluada en esos dos puntos sería 0 1 multiplicado por raíz de Y me decía ¿no? Y es este valor sería C 13 C 13 cierro paréntesis más 0.4 multiplicado por X X es esta que está elevado al cuadrado 1.8 este 1.8 prácticamente este ya es K1 ¿no? Y para X sub K2 y esta era la fórmula ¿no? X sub Y más H X sub Y que es este más H para mantener el valor ponemos el signo de dólar y esta 2.05 Y sub K2 sería este ¿no? Y sub Y que es este más H multiplicado por K1 K1 es justamente esto le ponemos signo de dólar y ahí está ¿no? 4.0 Y la función evaluada en estos dos puntos sería 0.1 multiplicado por raíz de Y más 0.4 multiplicado por X elevado al cuadrado ese sería el valor de K2 X Y más 1 simplemente es este valor más H Y proyectado no es nada más que X sub Y más H medios esto podría colocarlo como 0.5 multiplicado por H todo esto multiplicado por la suma de K1 más K2 ¿no? K1 más K2 K1 era justamente este valor más K2 que es este valor otro paréntesis y me sale esto ¿no? Todo lo puedo colocar en cuatro decimales y puedo hacer notar que el nuevo punto este de X sub 1 va a ser este y el nuevo punto de X sub o Y sub 1 va a ser este este ya lo puedo directamente arrastrar los valores ahí y lo arrastro todo hasta abajo ¿no? y esos son nuestros valores esta sería nuestra iteración para insertar podría colocarlo como rongecuta rongecuta de grado 2 ahí esa sería la iteración para rongecuta de grado 2 podríamos trabajar sobre lo mismo y calcular lo que es rongecuta de grado 3 y acá tendríamos esta variación ¿no? tendríamos que calcular k sub 1 k sub 2 y acá ¿no? k sub 3 eliminaremos el cito y acá tendríamos que calcular un x sub k 3 si quieren acá tendríamos un y sub k 3 y acá tendríamos la función evaluada en x sub k 3 coma y sub k 3 y en esta otra columna tendríamos estas ¿no? estas dos c tendríamos en amarillo esto yo para calcular k sub 3 k sub 3 y esto sirve hasta acá las fórmulas ¿qué son los fórmulas ¿no? punto c punto b esta tendríamos que a ver ¿se ha mantenido? no hay que de alguna manera volver a estructurarlo ¿no? ahí ponemos ahí y diríamos lo siguiente x sub i es este valor no pasa nada x sub i es este valor esta evaluación esto si podemos copiarlo ¿no? ¿está bien? por alguna razón el resultado a x sub 2 acá nos dice que es igual a x sub i que sería este más 05 por h este pongo el signo de dólar y ese es para y a sub 2 que sería esta sería y sub i más 05 multiplicado por h también ¿no? esto sería y esta a ver si nos copia ¿está bien? a x sub 3 me dice que es x sub i más h y para k3 es igual a y sub i más 2 por h ya está multiplicado por k2 k2 es esta menos h nuevamente multiplicado por k1 k1 es esta ¿no? ya tenemos el valor de x k3 y k3 aquí la función aquí creo que ya no me va a resultar ¿no? a ver intentaremos resultar ya 1.883 y finalmente esto sería lo mismo que esta no no resultó esto es x sub i más h ¿no? h ¿dónde está h? y y sub 1 o la calculada va a ir con esta fórmula que sería y sub i más h y dividido entre 6 todo esto multiplicado por la suma de k1 k1 más 4 por k2 más k3 cierro paréntesis y ahí cierro todo ¿no? nuevamente para x sub 1 reemplazo este valor para y sub 1 reemplazo este valor y con eso todo debería iterar ¿no? hablo todo esto arrastro todas las fórmulas y se va a ir iterando solito ¿no? hasta n igual a 10 o i igual a 10 ¿se entiende? hasta ahí perfecto y finalmente para rungecuta de grado 4 haremos esto más ¿no? haré un copy ¿entendió? rungecuta de grado 4 y acá tendríamos k1 k2 k3 y tendríamos todavía una columna ¿no? así acá tendríamos k4 y acá tendríamos ¿no? x y k4 aquí la evaluación ¿no? de 4 4 y los valores calculados correcto nuevamente haremos una limpieza para no confundir y ahora estamos alejados ¿no? de esto un poquito lo haré de esa manera y así a ver ocultaré escrito ocultar y ahí lo trabajaremos sería de grado 4 diríamos ¿no? x sub i está bien y sub i sería esta f de x sub i y sub i va a ser igual a 0 1 por raíz de y sub i que en este caso sería c 44 más 0 40 por x sub i elevado al cuadrado 1.8 está bien no pasa nada x sub k2 y k2 es en nuestras fórmulas ¿no? justamente las fórmulas están acá copiamos lo llevamos acá y decimos ¿no? para k sub 1 está bien no pasa nada para k sub 2 me dice x sub i h medios entonces va a ser igual a x sub i más 0.5 por h y y y mantener el valor este colocamos el signo de dólar y sería esta ¿no? para y sub 2 es lo mismo ¿dónde está? ah no es y sub i más y eso ¿no? 0.5 por h y esto multiplicado por k sub 1 el valor que acabamos de calcular acá cero paréntesis y es el valor de y sub k2 esta la evalúo en dos puntos ¿está bien? super y para y o x x sub k3 es es igual a x sub i más 0.5 por h esta es el mismo valor ¿no? y para y k3 esa sí varía acá sería igual a y sub i más abro paréntesis 0.5 por h multiplicado por k2 k2 este valor y el valor evaluado va a ser esta ¿no? bien y para k4 simplemente es x sub i más h y y sub 4 es igual a y sub i más h multiplicado por multiplicado por k3 este valor y la evaluación es esta ¿no? ¿está bien? finalmente esta más h y el y calculado el y calculado va a ser igual a y sub i más h dividido entre 6 todo eso multiplicado por la suma de k1 más 2 por k2 más 2 por k3 más k4 ¿no? k4 es esto cierro paréntesis y eso sería ¿no? nuevamente para actualizar los valores digo que este es el nuevo valor de x este es el nuevo valor de y y simplemente puedo arrastrar la fórmula ¿no? arrastrar todo y terminar de arrastrar y esta sería nuestra tabla de ejecuta de grado 4 una comparación rápida entre todos mostramos veríamos ¿no? para 2.5 el valor calculado es 5.1230 con 4 decimales para grado 3 es 5.1227 y para grado 4 es de 5.1229 no hay mucha discrepancia ¿no? ahora no sé si teníamos el valor calculado analíticamente para ese ejercicio no lo hicimos analíticamente ¿no? ya el cito sería ahora no sé si quieren hacerlo en MATLAB ahora nos quedan 7 minutos o lo hacemos el próximo jueves ¿alcanzamos? 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 sí ya lo haremos entonces rápidamente esto lo guardamos y a ver vamos a estar en el lado voy a utilizar esta base ¿no? bueno escogeré otra una vez ya estamos con esto ¿con qué iniciamos? limpiando todo ¿no? clicar al después será lc y el formato formato short ok no hay ningún vídeo pondremos un encabezado un título método de un que y acá te vamos a hacer de grado 4 ¿ya? ese tiene más constantes y luego indicamos lo siguiente necesitamos la función f ingrese la función a analizar les decimos ¿no? la función o la variable f va a ser igual a arroba y va a tener dos variables x y y y a continuación notamos la función la función será f esta 0 1 multiplicado por sqrt de y más 0 40 multiplicado por x al cuadrado nada más y ponemos ingrese los valores de entrada o los valores iniciales ¿no? en este caso x vale ¿cuánto valía x? 2 ¿no? 2 y y valía 4 x vale 2 y vale 4 a ver pondremos de esa manera así cualquier pues x sub k no no podemos colocar k x n x n valía 2.5 y ¿qué más? n era igual a 10 h era igual a x sub m menos x dividido entre n hasta ahí ya vamos a ingresar todos los valores iniciales y tal vez para verificar si está todo correcto podríamos hacer un cálculo acá ¿no? calculemos este primer valor de f de x y y sub y nos ponemos aquí f de x y que sea igual a f evaluado en x y pondremos ejecutar nos va a pedir guardar pondremos ejecutar grado 4 y vemos que no se ejecuta vale he puesto ejecutar y lo primero que me ha hecho es mostrame la función mostrame el valor de x que vale 2 y que vale 4 x sub n que vale 2.5 n que vale 10 h vale 0.05 y f de x sub y vale 1.8 está bien ¿no? esto 1.8 pues nosotros no queremos eso solamente ¿no? necesitamos ir un poco más allá entonces antes de esto necesitamos colocar una condicionante mientras mientras x sub n menos x sea mayor o igual que 0 y que se haga lo siguiente primero que me muestre esta este texto f print f abro paréntesis pongo comillas simples y digo ¿no? el valor de y para x igual pongo signo de porcentaje que me muestre el resultado en dos decimales de f es me va a mostrar el valor de x ¿no? acá el valor de x me va a mostrar con dos decimales y me va a mostrar a continuación el valor de y que sería porcentaje f haré un salto de línea n y que me muestre los valores eso ¿no? esto es duplo x coma y y a continuación empiezo a calcular los valores ¿no? necesito calcular ¿qué valores? necesito calcular el valor de k1 ya el valor de k1 justamente es esta ¿no? la función evaluada en x y y necesito calcular el valor de k2 y ahora el valor de k2 ¿cómo lo calculo? aquí está necesito calcular el valor de k2 y k2 lo calculo como la función como la función evaluada en x dice x más h medios lo pondré entonces x más 05 por h ¿no? h h h h entonces h aquí por h coma y necesito y más 05 por por h por k1 ¿no? a sub 3 ¿cómo lo calculo? dice la función evaluada en x más 05 por h coma en y necesito que esté en y más 05 de h por k2 y finalmente k4 que va a ser la función evaluada entre el punto x más h coma y más h por k3 ¿no? vamos a calcular todas las constantes y luego necesitamos ¿qué necesitamos? según esta fórmula ya vamos a calcular todo esto necesitamos esto ¿no? y todo esto podríamos colocarlo como una simple constante ¿sí? ¿no? 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 como una constante única podríamos colocarlo h también es constante 6 es constante es una constante k nomás ¿no? una constante k que va a ser la suma que va a ser ¿no? h dividido entre 6 va a ser h dividido entre 6 todo esto multiplicado por la suma de k k1 más k2 más k3 más k4 ah pero aquí ¿no? las constantes 2 2 aquí me falta 2 por y aquí 2 por y finalmente decir ¿no? que el y calculado o el y que estoy buscando va a ser igual al y anterior más la constante k que acabo el calcular lo previo los x también se van actualizando ¿no? x va a ser igual a x más y con todo eso tendría que salir el programa tendría que estar todo igual aquí veamos pongo ejecutar ya ejecutado y veamos que ha pasado ¿no? tengo todo esto tengo la función tengo el x inicial que es 2 el y que vale 4 x sub n que vale 2.5 n que vale 10 h que vale 2.05 y aquí me dice lo primero el valor de y para x 2 es igual a 4 aquí me muestro los valores de k 1 k 2 y k 3 k 4 el valor de k y el nuevo valor x 2.05 y 4.09 21 ¿dónde está nuestra tablita? acá no 2.05 4.09 21 ahí esto no más nos interesa por el momento o tal vez no estoy y así va iterando nuevamente k 1 k 2 k 3 k 4 y me dice que el valor de x para de 2 1 tiene un valor de y de 4.18 4.18 84 y así va iterando hasta llegar al último valor de x 2.15 hasta 55 todavía lo he iterado ¿no? está algo malo ahí un valor antes de 2.5 y igual a 5.12 29 no quiero que me muestre todo de esa manera simplemente me voy al código y digo ¿no? no me muestres todo no me interesa saber prácticamente nada de esto esto lo pongo punto y coma 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 esto si necesito que me muestre a 1 no necesito saber cuánto es k sub 2 tampoco k sub 3 menos k sub 4 ahora la constante k nada de esto y digo esta vez a ver limpiaremos la pantalla clc y ahora sí ejecutamos y acá no tengo esto solamente la tabla esto ¿no? de 2 a 4 y ahora sí ponemos una comparativa más acá 2 igual a 4 2 0 5 4.90 21 todavía no estamos con más decimales 2.10 4.18 2.15 4.28 90 y así hasta el último valor ¿no? 2.5 igual a 5.12 29 5.12 29 ¿se entendió? ¿tienen alguna pregunta del código? ¿preguntas, dudas cuestionantes? y hasta aquí estaríamos dando la evaluación final ¿cuándo quieren dar el examen final? ¿jueves o viernes? los escucho viernes 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 todos viernes el examen viernes viernes o hay alguien que diga jueves creo que nadie ¿no? entonces ya el viernes el examen el próximo jueves vamos a avanzar alguito ¿ya? no sé si vamos a ver otro método más acá de ecuaciones diferenciales o tal vez veamos derivadas parciales pero eso considerando que es una clase antes del examen no va a entrar en el examen si el examen entra hasta lo avanzado hoy ¿está bien? está bien Inchon ya perfecto ¿qué tendría que más quería decirles? no creo que nada más ¿no? que tengan un buen fin de semana prepárense para el examen el examen va a ser de todo ¿no? como lo habíamos quedado al inicio tienen harto por estudiar y voy a ver si lo hacemos como siempre ¿no? parte teórica y parte práctica o directamente voy a hacer un ejemplo aplicativo ¿no? un ejemplo puedo hacerlo un ejemplo que sea un mix puede tener un planteamiento teórico y de ahí ustedes lo pueden ir resolviendo eso lo voy a pensar todavía lo que sí estudien los métodos nada más Inchon 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 ¿puedes subir el PowerPoint de ayer de hoy y ayer al Classroom? sí, sí, sí les voy a pasar justamente en este momento lo voy a convertir en PDF y lo voy a subir al Classroom sí, Inchon por favor ya listo, listo ¿alguien más que quiera decir algo? Inchon una consulta dígame el examen final podría ser de la última parte solo de la última parte para que no nos aplacemos porfa ¿cómo es de la última parte? ¿todo desde integrales? sí y todo lo que van a salvar por el semestre porque se anda a cuenta que integrales y ecuaciones diferenciales es relativamente simple ¿no? y hasta les he pasado los códigos lo que quizás podríamos hacer es digamos si va a haber cuatro preguntas tres trataría de que sean digamos la última parte y una cualquiera ¿no? del primer y segundo parcial no sé si les parece sí, sí por favor por favor ya eso ya eso a modo también de no tenerlo aprobado ¿no? porque según la última lista que les he mandado si todo parara en el segundo parcial tendría doce aprobados ¿no? no sé cuántos dos T's porque están por encima de los treinta puntos pero acá todavía tienen cuarenta puntos por jugar la persona que ha sacado once se saca cien y tiene los cincuenta y uno ¿no? pero hay que ver en las probabilidades usted ya tiene su conocimiento de sus notas ¿no? tienen veinte necesitan sacar treinta puntos ¿no? y eso no sé en porcentaje o cuánto equivale de los cuarenta puntos que están viéndolo entonces eso lo charlamos con mayor calma el próximo jueves pero ya voy a tratar de poner más preguntas de integrales y derivadas o mejor de ecuaciones diferenciales y ¿qué más? ah no derivadas no está ¿no? está derivadas integrales y ecuaciones diferenciales sí está bien puede ser setenta y cinco por ciento de lo último avanzado y un veinticinco por ciento de cualquiera de los temas anteriores en eso quedaremos está bien gracias 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 hasta luego chao chao chao